CIDH condena el asesinato de juez en México. Lanza CDHDF campaña para donar zapatos a personas privadas de la libertad. Alerta ONU sobre la aplicación de la ley de comunicaciones en Ecuador. Esto y más información en su noticiero DHWeb Noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Núñez y hoy le tengo la información más destacada en materia de derechos humanos. Comenzamos en México y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, condenó el asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien se desempeñaba como juez del quinto distrito en materia de amparo y juicios civiles federales conceder Toluca, México. La CIDH urgió al Estado mexicano a investigar este crimen y sancionar a los responsables. El 17 de octubre de 2016, Vicente Antonio Bermúdez fue asesinado de un tiro en la cabeza en una zona próxima a su residencia, en el municipio de Metepec, en el Estado de México. La información publicada en los medios de comunicación indica que el juez había tenido a su cargo varias causas relacionadas con personas acusadas y o condenadas por narcotráfico. Por tercer año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México lanzaron la campaña de recolección de calzado y calcetines nuevos Tus pies son los míos, caminemos juntos, dona un par de zapatos y calcetines, con el fin de favorecer las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad con discapacidad psicosocial. Aproximadamente 400 personas con esta discapacidad, que se encuentran en el Centro Baronil de Rehabilitación Psicosocial y el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, no cuentan con calzado, lo que dificulta el desarrollo de sus actividades cotidianas y representa un riesgo para su estado de salud al caminar sin protección. Por ello, la CDHDF y la Subsecretaría Penitenciaria invitan a esta campaña que inició el 31 de octubre y terminará el 25 de noviembre de 2016. La meta es recolectar 600 pares de zapatos y 1.200 calcetines nuevos con el objetivo de entregar estas prendas a las personas privadas de la libertad que más lo necesitan. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica realizará en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU la capacitación, el Espacio de la Sociedad Civil y el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas los días 4 y 5 de noviembre. El evento está dirigido a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa y promoción de los derechos de distintos grupos como niñez y adolescencia, migrantes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual y afrodescendientes. Con esta capacitación se pretende contribuir en la formación de actores claves de la sociedad civil sobre el papel que pueden desempeñar en la construcción, mantenimiento y ampliación de una sociedad más democrática. La Defensoría del Pueblo de Perú propuso establecer que los funcionarios y servidores públicos con poder decisorio hagan públicas las actividades que puedan haber desarrollado antes del ejercicio de sus funciones. La finalidad es hacer evidente cualquier situación que pudiera afectar la imparcialidad y neutralidad en el proceso de toma de decisiones que incidan en las políticas públicas. En oficio dirigido por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, al Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski-Godard, se recomienda además que la Agenda Anticorrupción contemple la sanción del incumplimiento de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Adicionalmente, se propuso una norma que establezca criterios, deberes, incompatibilidades y prohibiciones para la designación, nombramiento y cese de asesores del presidente, así como de los altos funcionarios del Estado en el marco de las funciones públicas que desempeñen. Los relatores especiales de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión alertaron de los efectos de la Ley Orgánica de Comunicaciones y su aplicación en Ecuador e instaron a las autoridades a ajustar la normativa a los estándares internacionales. En un comunicado, David Kay y Edison Lanza señalaron que desde la entrada en vigor de la legislación en 2013, han observado que se aplica para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas cuestionan los actos y decisiones del gobierno. Los relatores enviaron una carta conjunta al gobierno ecuatoriano expresando estas preocupaciones y solicitando la información sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicaciones en los casos de los cuales se ha recibido información, así como sobre los detalles del concurso de frecuencias. Y bien, esto ha sido todo el día de hoy. Le invito a que nos comparta a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentra simplemente como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Mi nombre es Aldo Núñez, que pase usted una excelente tarde.